Hola amigo de las motos y motores Bueno, estamos acá en el arenero Terminamos con el freno de mano Quiero pasar a mostrarles Como antes era un auto El cable del freno de mano Llegaba hasta acá Y de acá continuaba con otro Yo lo hice todo en uno ahora Como es más corto Lo hice todo en uno Con curvas bien grandes Para que no haya ningún problema Al accionar el freno O sea que no nos quede frenado Ni nada por el estero Y la posición La pinta acá Montado sobre lo que sería La tapa de la caja de velocidades Porque es muy importante Uno cuando tiene algún problema Siempre se olvida del freno de mano En este auto por ejemplo El freno de mano venía acá Y se tiraba hacia afuera Y era un lugar incómodo Uno se quedaba sin freno Es cuestión de segundos La reacción que uno tiene Para accionar el freno de mano Y muchos ante un accidente Una cosa peligrosa Un peligro en la autopista Se olvida del freno de mano Entonces se lleva cruzalado Las palancias de cambio Tipo como un auto de rally Y un auto de rally Usa el freno de mano Para doblar Yo acá en este tallo también Es lo mismo Ante un peligro eventual Algo de frente Que no Un auto de costado Fera más rápido Que un auto que viene de frente Entonces Para evitar vuelcos Se usa el freno de mano Para evitar eso Aquí yo calcule Porque la caja Para que no me toque la caja Uno Voy a tomar yo de la cámara Por primera vez Para mostrarles bien Cómo es el tema A ver En un auto de rally Se utiliza muchísimo El freno de mano Por ejemplo Yo voy en tercera ¿Sí? Acá lo tengo en tercera posición Voy en tercera Tengo que doblar Vengo fuerte Tengo que doblar ¿Qué hago? Aplico freno de mano Y ya tiro el cambio Y ya tengo la segunda puesta No sé si vieron el movimiento que hice Lo voy a repetir Vengo en tercera ¿Sí? Acá Acá estoy andando en tercera Fuerte Tengo que doblar Rápido Freno Según Tiro el freno de mano De esta forma Tiro el freno de mano Si tengo que doblar hacia la izquierda El volante Tiene que ir hacia la derecha Para que el auto No se me llegue a entrar en vuelco Y Ya rápido Cuando suelto el freno de mano Rápido con la mano Pasé a segunda Y acelerador a fondo de vuelta Entonces las ruedas traccionan Y no hay peligro de que vuelque ¿Sí? Bueno Esto Esto es una leve lección Si no pregútenle a Carlos Sáenz Gran campeón de rally ¿Cómo se maneja un auto En condiciones Este Extremas? ¿Sí? Bueno Este es un leve repaso Sobre el freno de mano Ah Otra cosita Les quiero mostrar Aquí Ya tengo hecho El caño Con una leve curva atrás Lo hice Para que quede más Más vistoso Y había un secreto Esto Debe seguir de esta manera Y aquí Como que sigue la línea ¿Ven? Para el refuerzo Tengo poco espacio No Disculpen si no Ya lo voy a sacar a la calle Y lo vamos a mostrar afuera Igual el caño mayor Que apoyaría todo el peso También lo mismo ¿Ven? Sigue Continúa Y sigue aquí La misma línea Hacia adelante De Un espacio De un espacio mayor A menor Va Hacia adelante Para tener una especie De De Tipo punta de flecha ¿Sí? Entonces Le da mejor vista Al vehículo Debería estar todo hecho Con caños Pero hay que tratar Que los caños No sean algo de prolijo O un amarracho Quiero que tenga Una buena vista ¿Sí? Bueno Esto es todo por ahora Y vamos a ir Seguir Ah A chequear también El paragolpe trasero El original Era muy grande Me hice más cortito Y quedó muy lindo ¿Puedes Tomar una toma El paragolpe un poquito? ¿Ven cómo ha quedado Más cortito? Quedó mucho más lindo Bueno Esto es todo por ahora Uy Olvidé los papeles De los saludos Disculpen Hasta la próxima Hasta luego Hasta luego